Esta es la forma como las personas exitosas administran su tiempo. 15 secretos. El tiempo es el recurso más valioso y limitado que tienes en tu vida. A diferencia de muchos otros, no es renovable. Y la forma en que lo administres puede ser un elemento protagónico en el éxito o el fracaso de tus planes. Hay muchas cosas que, con algo de esfuerzo, puedes recuperar después de haber perdido. Entre ellas, los bienes materiales, las relaciones sociales o románticas, e incluso la confianza de los demás. Puedes encontrar nuevos amigos y comenzar un nuevo empleo, pero no puedes recuperar el tiempo que se te fue hoy. Simplemente no hay manera. Por eso, en este video te revelamos 15 secretos sobre cómo las personas exitosas administran su tiempo. Para que tú también puedas aprovecharlo al máximo en la persecución de tus metas a corto, mediano y largo plazo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Acepta que necesitas un método y sistema probado. El día dura las mismas 24 horas para todos. Por ello, de lunes a domingo tienes el potencial para ser tan productivo como lo fueron grandes personalidades de la historia, la ciencia y las artes. Como Einstein, Pasteur o Miguel Ángel. ¿Cómo es que ellos lograban hacer tanto en tan poco tiempo? Simple. Planificar tus actividades de manera adecuada y oportuna puede ser la gran diferencia. Cada minuto de tu vida cuenta y solo dispones de 960 minutos diarios. Eso considerando que duermes tus 8 horas diarias. Adoptar buenas técnicas de administración del tiempo en tu vida no es sinónimo de retacar tu agenda de actividades. Se trata más bien de simplificar tu trabajo, hacer las cosas mejor y más rápidamente. De esta manera tendrás más tiempo libre para divertirte, descansar y compartir con las personas que amas. Para lograr esto no basta con tener buenas intenciones y mucha voluntad. Necesitas adoptar y seguir un método de manera rigurosa. Algunos métodos son más efectivos para algunas personas que para otras. De ahí que algunas usen cronogramas y otras se acomoden bien con alertas en el celular, por ejemplo. No importa cuál elijas, lo importante es que tengas uno y te apegues a él. Número 2. Divide tus metas en metas más pequeñas. Un viejo y sabio dicho dice, divide y vencerás. Y no aplica solamente para conquistar imperios. Dividir tus grandes metas en objetivos más pequeños es la mejor forma de avanzar progresivamente, pero firmemente hacia ellos. ¿Tienes que terminar una tesis? Establece las etapas de tu investigación y tu redacción. Dedícale un par de horas al día a terminar con una pequeña actividad que te acerque al producto final. ¿Necesitas bajar 5 kilos? No intentes bajarlos de golpe, porque vas a desmotivarte. Mejor acostúmbrate a hacer media hora diaria de ejercicio y a invertir otra media hora cocinando un almuerzo saludable. Lo mismo aplica con los grandes proyectos de trabajo. Si tratas de acabarlo todo en una sentada, lo más probable es que termines muy saturado, fastidiado y procrastinando. Recuerda, es mucho más sencillo concretar pequeñas tareas, siempre y cuando seas constante y disciplinado. Para ayudarte a mantener un control de tus actividades, puede hacerte de gran ayuda establecer un cronograma. En él, simplemente vas anotando qué es lo que tienes que hacer cada día para estar un poco más cerca de tu meta. Por ejemplo, si quieres lucir un cuerpo hermoso este verano en la playa, establece cuánto tiempo tienes para llegar a tu meta y define un tipo de entrenamiento distinto para cada día. O si tienes que entregar un reporte en una semana, puedes dedicar un día a obtener la información. Otra a estructurar. Otro más a hacer las tablas y las gráficas. Y otro más para darle una revisada final a la presentación. Por ejemplo, te damos un tip adicional. Estudios psicológicos han descubierto que el cerebro humano comienza a agotarse después de una o dos horas de realizar el mismo tipo de actividad. Así que acomoda las actividades diarias de tu cronograma, de tal manera que tengan toda la variedad posible. Por ejemplo, después de una buena sesión de estudio, sal a correr, a trotar, para despejar la mente y mantenerte en forma. Luego regresa a otra sesión de estudio y finalmente dedícate a los pendientes del aseo en casa. De este modo, no te aburrirás y mantendrás tu cerebro activo y motivado. Una cosa más. No olvides establecer fechas límites en tu cronograma. Número 4. No dejes que las redes sociales y el correo electrónico te controlen. El correo electrónico y las redes sociales pueden ser aliados o enemigos de tu tiempo. Como herramientas digitales que son, muchas veces tienen justamente la función de agilizar procesos e intercambio de información. Pero cuando comenzamos a revisarlas compulsivamente y a pasar más tiempo de la cuenta en ellas, se convierten en verdaderas amenazas para nuestra productividad. La gente altamente productiva planifica la revisión de su correo y sus redes para hacerlo de una forma rápida y efectiva. Por eso, no pierden tiempo haciéndolo a cada instante del día. Tú también puedes lograrlo. Establece dos o tres momentos al día como máximo para entrar a estas aplicaciones y no les dediques más de 10 o 15 minutos. Recuerda que si algo es verdaderamente importante o urgente, las personas te contactarán de manera directa. Número 5. No retrases las tareas inminentes. Desde el punto de vista psicológico, la procrastinación es la práctica que realiza tareas menos urgentes en lugar de actividades más prioritarias o hacer cosas más placenteras en lugar de tareas pesadas y agotadoras. El problema radica en que mientras más procrastinamos, más difícil parece lo que en realidad tendríamos que estar haciendo y caemos en uno de esos círculos viciosos que nos llevan a sacar todo el trabajo a último momento y muchas veces mal hecho por las prisas. Evitar la procrastinación no es fácil porque el cerebro es muy bueno encontrando una y mil excusas para evitar lo que no quiere hacer. Pero hay un truco muy eficaz que puede ayudarte a engañarlo. Por ejemplo, ¿conoces esa típica sensación que en las mañanas te orilla a quedarte en la cama en lugar de levantarte a correr o arreglarte para el trabajo? En ese momento, esa pereza te parece la cosa más pesada y difícil de combatir del mundo. Lo sabemos. Pero si aprendes a ignorar ese impulso y te levantas, verás que la pereza comienza a irse de tu cuerpo. Mucho más rápido de lo que creías. De hecho, es probable que para cuando te pongas los tenis o te prepares el desayuno, ya estés del todo despierto y motivado. Esto tiene una razón de ser. El cerebro tiene inercia. O sea, si estás en cama acostado, tu cerebro intentará que continúes así. Pero si ya lograste levantarte y hacer tus actividades, el cerebro automáticamente cambiará su configuración química para que te sea más fácil continuar con tus tareas. Número 6. Ir más despacio te da más espacio. Ve sin prisa, pero sin pausa. Puede parecer paradójico, pero disminuir la velocidad a la que intentas hacer las cosas puede hacer tu tiempo más provechoso. Al controlar el apuro, las cosas que haces se volverán más significativas para ti y te fijarás más en los detalles, evitando así errores y correcciones. Disminuir la velocidad le da sentido a cómo empleas tu tiempo, ya sea dando un paseo, ejercitándote o trabajando en una tarea laboral. Por ejemplo, es mucho más beneficioso para tu cerebro que hagas 20 sentadillas bien hechas, a que hagas 40 muy rápidas pero mal hechas. Además, tu cuerpo tendrá más tiempo para acostumbrarse al esfuerzo y, por tanto, podrá rendir mejor. Recuerda que la velocidad es una consecuencia de la maestría. Sé paciente y la agilidad vendrá por sí misma. No trates de forzarla. Número 7. Aprende a delegar. La gente exitosa entiende que no tiene por qué hacerlo todo sola y que muchas veces es mejor delegar ciertas tareas a quienes tienen la responsabilidad, el tiempo o el talento para hacerlas mejor. Con más habilidades y más eficientes para ejecutarlas. Aprovechando el conocimiento y las habilidades de estas personas, pueden dedicarse a tareas más importantes y urgentes. Cuando se delega de manera acertada, puedes tener un impacto positivo en la productividad y la motivación de tu equipo. Además, que te permitirá optimizar el uso de tu tiempo. Así que recuerda, no trates de hacerlo todo tú. Aprende a trabajar en equipo. Número 8. Diferencia lo importante de lo urgente. Las actividades importantes son todas aquellas que te ayudan al logro de tu misión, objetivos y metas. Si nos centramos en tareas importantes, nos pasamos al modo de respuesta. Lo que nos permite mantenernos tranquilos, racionales y abiertos a nuevas oportunidades. La urgencia es una actividad o tarea que requiere una atención inmediata. Estas tareas nos ponen en modo reactivo, con una mentalidad defensiva, negativa, apurada, cerrada y centrada en algo muy específico, que nos dificulta ver otras oportunidades. La gente exitosa sabe balancear las tareas que tienen por delante para identificar lo que es urgente e importante y el nivel de atención que deben darles. Pero sobre todo, saben administrar su tiempo para que lo importante no se vuelva urgente y poder hacerlo siempre con calma y calidad. Número 9. Asiste solo a las reuniones necesarias y aprende a decir no. En las organizaciones, las reuniones son importantes para la planificación, operación y evaluación de diferentes aspectos de la empresa. Pero las reuniones suelen tomar más tiempo de lo necesario. A veces comienzan tarde y regularmente sus asistentes se andan con muchos rodeos. Para optimizar el uso de tu tiempo, debes asistir a las reuniones estrictamente necesarias y finalizarlas en el tiempo justo. Además, asegurarte de que todos los implicados ya tienen la información básica de lo que se va a tratar. Es natural que algunas personas quieran ayudar a otras cuando pueden, pero cada vez que te comprometes a asumir una tarea que podría ser realizada por otra persona, regalas una parte de tu tiempo. Tienes que aprender a decir no. Número 10. Planifica tu tiempo libre. Puede parecer ilógico, no debería ser tu tiempo libre realmente. Por una parte sí, el ocio puede llevarnos a momentos de creatividad y esparcimiento muy valioso. Pero si no planificas tu ocio, aunque sea un poco, puedes terminar simplemente haciendo nada, ni siquiera divertirte. Se ha comprobado que planificar tu tiempo, incluso tu tiempo libre, te motiva, te centra mejor y te hace sentir más feliz, puesto que te da un propósito y una dirección positiva. No tienes que ser tan estricto cuando se trata de tus momentos de descanso, pero acostumbrarte a planificar qué libros vas a leer, qué películas recomendadas tienes pendientes o incluso arrodearte de material creativo para dibujar. Número 11. Planteate metas y retos. La formulación y alcance de objetivos y metas es vital para una buena estrategia de gestión del tiempo. Las personas exitosas que administran su tiempo de forma efectiva se plantean y formulan objetivos y metas retadoras y se apegan a su cumplimiento. Para asegurarte que tus actividades se orientan al alcance de tus metas, debes definirlas en términos claros, que no sean tan sencillas o repetitivas. Que te hagan caer en la monotonía, que impliquen cierto nivel de reto, pero al mismo tiempo que sean alcanzables y que su logro potencial esté bajo tu control. Número 12. Concéntrate en una tarea a la vez. Hacer muchas tareas a la vez no es la mejor forma de optimizar el uso de tu tiempo. Esto es menos productivo que centrarse en una sola por un periodo de tiempo moderado y luego pasar a la siguiente. La razón es que nuestro cerebro no está equipado para realizar varias tareas que requieran funciones cerebrales de alto nivel al mismo tiempo. La gente exitosa entiende que intentar ser multitarea es una pérdida de esfuerzo. Recientes estudios concluyen que la multitarea disminuye tu rendimiento, puesto que tu atención se encuentra dividida. Una prioridad es la tarea o actividad que tienes que hacer antes que todas las demás, porque al concretarla facilitas o agilizas el resto. Esto también es llamado el principio de Pareto, o ley del 20-80, que básicamente nos indica que puede lograrse el 80% de una tarea invirtiendo adecuadamente solamente el 20% de energía que se necesita para lograrla. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Imagina que tienes que acomodar un inventario caótico y no sabes por dónde comenzar. Puedes comenzar a acomodar cosas en anaqueles, o puedes invertir 20% del esfuerzo determinando primero cómo vas a acomodar los productos. Si lo haces de esta manera, el resto de la tarea será mucho más sencilla y evitarás tener que hacer correcciones o cambios imprevistos. Número 14. Aprende a motivarte a ti mismo. A veces estás tan atrapado en la actividad que ejecutas que te olvidas de disfrutar lo que haces. Siempre debes preguntarte, ¿qué puedo hacer para pasar más tiempo disfrutando de la tarea que estoy haciendo? Es importante que tengas presente las ventajas y beneficios que tendrá para ti llegar a tu meta. Además, recuerda recompensarte simbólicamente con cada pequeño avance que haces. Así acostumbrarás a tu cerebro a recibir un estímulo positivo cada que concreta una tarea, lo que lo motivará a seguir con las demás con energía e incluso placer. Número 15. Identifica tu periodo de máxima productividad. Para darle un uso racional a tu tiempo, es de mucha utilidad la creación y ejecución de rutinas de trabajo consistentes. La primera hora luego de levantarte es crítica. Suele establecer el tono de todo el día, por eso debes utilizarla de la mejor manera. Es vital identificar la hora del día en que eres más efectivo, la hora en que haces las cosas más rápido y mejor. Este tiempo se define como tu periodo de máxima productividad. Aunque no hay una fórmula mágica que genere una rutina eficaz para la máxima productividad, Las personas altamente exitosas experimentan con diferentes actividades hasta que encuentran ese periodo de máxima productividad que les permite hacer una óptima gestión de su tiempo. El tiempo es vital y debemos aprovecharlo al máximo. Juega un papel protagónico en el logro adecuado y oportuno de nuestros objetivos y metas. Esperamos que este video te haya sido útil para valorar la importancia del tiempo y descubrir 15 formas de utilizarlo de manera óptima como a las personas exitosas. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo optimizar el uso de su tiempo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.